Arrancamos con la información. Caen los ministros de la Suprema Corte a manos del presidente López Obrador. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo. Y es que, entre los voceros, que es Pérez Dayán, el ministro encargado de haber tumbado la reforma eléctrica del presidente, se defienden con garras y dientes para la reforma constitucional de la Cuarta Transformación. En una de ellas, el presidente plantea una revolución dentro del Poder Judicial, en donde se estarían eliminando algunos ministros. Pero recordaremos el propio Ernesto Zedillo, quien también en un cedillazo, en un decretazo, pues elimina a los ministros de la Suprema y aquí no decía nada. Y es que hace 30 años, Ernesto Zedillo redujo el número de ministros de la Suprema Corte. De 26 a 11, el presidente López Obrador envía esa reforma que planea de ser 11 ministros, 9 ministros en la corte y además reducir el tiempo que están en el cargo. Y es que familias son perpetuos, ¿no? Duran 15 años ahí en la Suprema Corte, tomando malas decisiones y agarrando moches. Esta es la reforma del presidente y esto es lo que plantea para el Poder Judicial. Y es que ya lo están criticando, echan el grito en el cielo por el miedo de que el pueblo pueda elegir a los juzgadores. La iniciativa del presidente reduce de 11 a 9 ministros, los cuales plantean que sean electos por voto popular y no por el Senado. ¿Cómo ocurre actualmente? AMLO también busca que los ministros no tengan un periodo mayor a 12 años, por lo que se plantea una reducción de 3 años, para que su periodo sea de 12 y no de 15 años actualmente. La iniciativa, la eliminación de dos salas que tiene la Suprema Corte a fin de que todo el pleno conozca y resuelva todos los asuntos. O sea, que no se puedan dividir los asuntos. Este asunto le toca a Norma Piña y el otro resulta que le toca al amigote Pérez. Dayan no, que solamente haya una sala, además busca eliminar el Consejo de la Judicatura Federal y sustituirlo como un tribunal de disciplina judicial, muy independiente a la Suprema Corte, en donde no sean parte y juez. El presidente también plantea que el salario de los ministros no pueda ganar más que el presidente, pues indicó que en 2023 el presupuesto de egresos asignó a 11 ministros una remuneración neta de 314 mil pesos, es decir, el doble de lo que gana el presidente Obrador. Además, el presidente propuso retirarle la pensión vitalicia, es decir, que el ser ministro en retiro ya no podrán recibir alguna pensión a conducir con su periodo en la Corte. Y es que, bueno, si le quitamos la pensión vitalicia a los expresidentes, pues evidentemente también hay que quitársela a los ministros de la Suprema Corte, porque además no han ayudado al pueblo mexicano. Todavía hicieron una chamba digna y decorosa, pues sería otra cosa. Ahora, con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte ordena a Secretaría de Hacienda, pues revelar las operaciones financieras del software Pegasus, sin considerar ninguna amenaza a la seguridad nacional. Y me parece muy interesante que lo estén haciendo precisamente cuando Xochitl Galvez está en los Estados Unidos, cuando el presidente lo están señalando, de haber participado con los grupos del malo en el 2006. Ahora, la jueza Raquel Eduarte Zedillo dictó auto de formal prisión contra ocho militares reaprendidos por el delito de delincuencia organizada en el caso de 43 de Ayotzinapa. Imagínense la cochina del cuchitril, que una jueza tiene que volver a reaprenderlos, tienen que volver a darles la orden de aprehensión, decir sí, puede ser que sean culpables, cuando otro juez los habría liberado, ¿no? Imagínense cómo estará la justicia. Ese es un caso importante a nivel federal. ¿Cómo estará la justicia? Pues a nivel local, ¿no? Con nuestro vecino, con nuestro familiar, con el de la tiendita, pues nunca les van a dar justicia. Hay gente que tiene años en las pensiones sin recibir sentencia. Esa es la realidad. Ahora, tienen tanto miedo que el presidente López Obrador haya presentado esas reformas, porque de lo que se va a hablar son de las reformas y no de Xochitl Galvez, que también ya los chayoteros lo empiezan a ver, lo empiezan a platicar entre ellos. Las reformas nos hablan de un político absolutamente extraordinario, que es el presidente López Obrador. Esto lo dijo Denise Merkel. Chequen nada más. A mí me parece muy revelador la forma en que esto pasó. Primero, efectivamente, estamos acostumbrados a presidentes que a los, a lo que iba a decir, Fox, se le acabó la energía por ahí de los año y medio, Peña Nieto a los dos años desapareció. Sí, sí, de dos años. Sí, estamos hablando de un presidente que le faltan seis meses y da un discurso de este tipo en un espacio muy acotado, ahí en Palacio Nacional, en frente de su gobierno, pero aún así con una, digamos, con un lance hacia el futuro. De tu parte. Y creo que justo lo que quiero decir, ¿qué es? Yo creo que son muchas cosas. Yo creo que es un presidente que siempre ha estado muy pendiente de la historia y esto es parte de un legado. El presidente, en su texto, hace una secuencia de, digamos, una serie de héroes en los que empieza claramente con Hidalgo, lo sigue con Morelos y los Sentimientos de la Nación, habla de la Revolución, de Lázaro Cárdenas y de la Cuarta Transformación. Y básicamente, él está preocupado por el legado. Y después, lo que él dice, y es muy transparente, es, hay una serie de cosas, dice Leo, si usted nos está escuchando y quiere la concentración del poder, que sí hay una concentración del poder y sobre todo un mayor peso para quien tenga la mayoría, en cualquier momento, en este caso a ellos, pero en cualquier momento quien tuviera la mayoría tendría un peso muy grande sobre el país. Pero bueno, pero yo creo que es muy interesante. Él dice, si por errores, si por desviaciones o cualquier cosa perdemos el poder, yo quiero hacerse los difíciles. Quiero hacer difícil ir en contra. Y los primeros 18.2, exacto, y los primeros 18.2, pues muchísima gente estaría totalmente de acuerdo que si las becas, que si las pensiones a los adultos mayores estén en la Constitución, es decir, literalmente hacer difícil que los salarios mínimos no puedan volver a abandonarse, sino que se tengan que estar, digamos, actualizando con la inflación. La mayoría de puntos iniciales a los que se le hace mucho énfasis, efectivamente, los que se refieren, no son los últimos, pues son una serie de cosas que creo que muchísima gente estaría absolutamente de acuerdo en que no quisiera ni perderlos. Y creo que ahí es donde hay un legado, hay un programa de campaña para decir ellos y nosotros. Y luego es un programa de gobierno. En el sentido de que efectivamente creo que le está heredando a Claudia Sheinbaum un programa de gobierno. Al día siguiente Claudia dijo que lo hacía suyo. Y entonces a mí me parece una carambola de muchísimas bandas. Legado, campaña, programa, Claudia. Quien lea todo esto, pues Claudia le dijo una sola frase, que lo hacía suyo. Bueno, no sé, punto por punto me encantaría escucharla, pero pues ya le pusieron una cantidad de objetivos. Y con la cosa esta de que no vaya a haber desviaciones, errores, omisiones del propio grupo. A mí me parece que de entrada nos habla de ese político absolutamente extraordinario que es Andrés Manuel López Obrador, que el día que empieza, digamos que en medio proceso electoral, lanza algo que inevitablemente es el centro del debate. Y por eso no me parece que no lo podemos tomar seriamente. Me parece muy serio. Ahí lo tienen, ¿no, familia? La cara de los chayoteros que se quedaron impactados. Qué bueno que están reconociendo, bueno, la grandeza intelectual del presidente López Obrador. ¿Por qué? Bueno, fue durante mucho tiempo criticado que porque terminó la universidad, que le faltó, que lo reprobaban, que no, o sea, un sinfín de cosas, bloqueos, peros le ponían al presidente López Obrador que no sabía de la historia cuando es el presidente. Digo, cada mañanera es una escuela, es una clase de historia para todo el pueblo mexicano. Bueno, qué bueno que ya lo están reconociendo, la grandeza del presidente. Bueno, el presidente se ha mantenido congruente durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque sí quiere hacer el bien para el pueblo mexicano. Algunos dirán que no, otros que sí, pero la realidad y los hechos, pues, dicen otra cosa, ¿no? Pues ahí está la información, gente. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya lo sabe su canal. Nos vemos hasta la próxima.